Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Tonio Cocina. Hoy vamos a preparar un postre súper rico y que además es muy fácil de hacer. Vas a ver paso a paso cómo se hace esta delicia. ¡Comenzamos! Hoy hacemos un brazo gitano con crema pastelera y yema tostada. Lo primero que vamos a hacer es la crema de yema. La haremos con 3 yemas, 150 gramos de azúcar, una cucharada de maicena y 45 mililitros de agua. Lo primero que hacemos es mezclar el azúcar con la maicena. Al mezclar de este modo deshacemos los grumos que pueda tener la maicena. A continuación batimos ligeramente las yemas y añadimos los 45 mililitros de agua, que por cierto está a temperatura ambiente. Mezclamos ligeramente y la llevamos al fuego. Calentaremos esta mezcla a fuego medio y en cuanto esté caliente añadimos la mezcla de azúcar y maicena. Le damos unas vueltitas para disolverla y la cocinaremos a fuego medio unos 3 minutos sin parar de remover hasta que espese. Cuando notes que empiezan a salir las burbujas y comienza a espesar hay que estar atentos para retirarla del fuego. Y removemos durante unos segundos más para que vaya perdiendo calor poco a poco. La vertemos en un bol y la tapamos con film plástico para que no endurezca la parte de arriba. Y la reservamos para la parte final de la receta. Lo siguiente que hacemos es el bizcocho base o bizcocho genoves. Aunque antes ponemos a calentar el horno a 180 grados. Y para hacer el bizcocho genoves solo necesitamos 4 huevos, 4 cucharadas de azúcar y 4 cucharadas de harina. Vamos a utilizar una fuente de horno rectangular de unos 20 por 30 centímetros, que cubriremos con papel de hornear. De este modo será mucho más fácil desmoldarlo. Bueno, y vamos al lío. Separamos las yemas de las claras, cada una en su bol. Y comenzamos batiendo las claras hasta que tripliquen su volumen. Cuando estén en este punto en que empiezan a hacer dibujo, añadimos la mitad del azúcar. Y lo haremos poco a poco. Y aquí las tenemos a punto de nieve. Ya ves que hace unos piquitos. Y la prueba de fuego es esta. Si no estuviese bien batida, esta mezcla se caería o se movería. Y ahora vamos con las yemas. Añadimos el resto del azúcar y batimos hasta que tripliquen su volumen. Bueno, ya están. Ahora vamos con la harina. Vamos a tamizarla para quitar grumos y al mismo tiempo que quede aireada. Necesitamos meter mucho aire en la mezcla. Y ahora con ayuda de una espátula mezclamos suavemente. Una vez que está mezclada vamos a añadir la mitad de las claras montadas. De nuevo con la espátula mezclamos con movimientos suaves y envolventes. Hasta que quede integrada. Este es el punto. Ahora añadimos el resto y mezclamos de nuevo con movimientos suaves y envolventes. Lo hacemos así suave para no perder el aire que hemos conseguido en toda la mezcla. Este aire ayudará a que quede esponjoso el bizcocho y que no necesite levadura. Ahora lo vertemos en el molde y lo repartimos y alisamos bien. Que quede con el mismo grosor por toda la fuente. Unos toquitos para quitar el aire y nos vamos al horno. Horneamos a 180 grados durante unos 12-15 minutos con calor arriba y abajo y sin ventilador. Bueno y pasado ese tiempo comprobamos en el centro. Pinchamos con un palillo y si sale limpio lo retiramos. Ahora lo dejamos enfriar 5 minutillos antes de desmoldar. Bueno el bizcocho ya se ha templado un poco. Ahora separamos los bordes donde no iba papel con ayuda de la espátula. Y ahora sobre la mesa de trabajo extendemos un paño húmedo y colocamos encima nuestro bizcocho. Le damos la vuelta para quitar el papel y lo retiramos con cuidado. Como ves sale perfectamente. Y ahora volvemos a darle la vuelta. Queremos que nos quede la parte lisa hacia abajo. La arribamos hacia nosotros dejando un hueco en el paño. Envolvemos el borde con el paño y vamos enrollándolo sobre sí mismo. Lo atamos como si fuera un caramelo y lo dejaremos reposar en la nevera para que vaya cogiendo la forma. Y mientras repose el bizcocho vamos a hacer la crema pastelera. La haremos con 2 yemas, 300 ml de leche, 80 gramos de azúcar y 40 de maicena. Comenzamos mezclando los ingredientes secos. Echamos la mitad del azúcar y añadimos la maicena. Al igual que hicimos antes mezclamos para quitar los grumos. A continuación echamos las yemas y mezclamos de nuevo. Si lo hacemos con las varillas es mucho más fácil. Añadimos la mitad de la leche que también está a temperatura ambiente. Y con ayuda de las varillas mezclamos hasta integrarla. Relvamos al fuego. En un cazo ponemos a calentar el resto de la leche. Y en cuanto tome temperatura añadimos el resto del azúcar. Y mezclamos con las varillas hasta que se disuelva. Ahora nos llevamos la mezcla caliente. Y la vertemos sobre la mezcla de yemas. Lo haremos lentamente en forma de hilo y sin parar de remover. La devolvemos al cazo. Y la llevamos de nuevo al fuego. Calentaremos a fuego medio. E iremos removiendo con las varillas. Cocinaremos hasta que empiece a espesar. Cuando llegue a este punto en que empiece a espesar. Apagamos el fuego y lo retiramos. Y continuamos removiendo hasta acabar de hacer la crema. Y nos quedará así con esta consistencia. Como queremos que pierda un poco de temperatura, la cambiamos a otro bol y la reservamos. Mientras tanto quitamos el bizcocho del frigorífico y lo desenvolvemos. Lo estiramos y repartimos encima una capa de la crema pastelera. Procuraremos que quede lo más uniforme posible. Y esta parte del final la dejaremos prácticamente sin crema. Y ahora empezamos a enrollar desde la parte contraria. Levantamos con ayuda del paño y vamos enrollando el bizcocho sobre sí mismo. Así, con cuidadito. Repasamos los bordes con la crema y colocamos el brazo gitano en la fuente en la que vamos a servir. Repasamos la zona de la unión y alisamos. Y ahora vamos a cubrirlo con la yema tostada. Quitamos el film plástico y extendemos una capa por encima. Extenderemos una capa fina y cubriremos todo el brazo gitano. Este brazo gitano podríamos presentarlo así, con unos hilos de chocolate fundido por encima y quedaría espectacular. Aunque yo voy a dar un toque tostadito, lo haré con un soplete. También puedes utilizar una plancha de tostar. Un poquito más por el borde y ya está listo. Y aquí tenemos esta maravilla. Queda tan jugoso que no es necesario mojar el bizcocho, ya que la crema pastelera y la yema tostada le dan la jugosidad que le necesita. Y vamos a ver la textura. Cortamos un trocito y fíjate qué pintaza. De todos modos, sabes que puedes humedecer el bizcocho con un jarabe hecho a partes iguales de agua y azúcar. Pero mira, mira esto. Tienes que probarlo. Este brazo gitano, después de reposar en la nevera, fresquito, está... ¡Delicio! Y hasta aquí el brazo gitano con crema y yema tostada. Para ver esta y otras recetas, te invito a suscribirte si todavía no lo has hecho, regalarme un me gusta y activar la campanita. De este modo siempre estarás informada cuando salgan nuevas recetas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.